Mala noticias de Seth Rollins, reporta a Seth Rollins que ha estado pasando un mal momento con su cuerpo y en un podcast con Logan Paul, llamado Impulsive, le hicieron una pregunta a Seth Rollins de cómo ha pasado con su cuerpo y sus lesiones en el pasado y él respondió lo siguiente Dice Seth Rollins en este podcast, no, honestamente solo hago lo mismo Rollins respondió cuando le preguntaron si estaba haciendo algo diferente para preservar su cuerpo Trato de cambiar mi entrenamiento en función de cómo me siento y de las lesiones constantes ¿Sabes? Mi rodilla me ha estado molestando desde antes de WrestleMania Estaba teniendo problemas con eso, mi cuello ha estado actualmente mal La parte baja de mi espalda ha estado conmigo desde 2019 Problemas de cuello, problemas de espalda, problemas con las rodillas Continúa diciendo Seth Rollins, probablemente debería someterme en una cirugía en eso Pero tratando de hacer todo lo que pueda para asegurarme de que no lo necesito Porque tengo un par de fracturas por estrés ahí atrás Así que probé algunas células, madre Seth Rollins revelando detalles de que ha tenido que pelear en el ring con heridas, lecciones Señores, este trabajo de lucha libre demanda demasiado Prende tu like, activa la campana, suscríbete Voy a seguir leyendo las respuestas de Seth Rollins sobre las lecciones que ha tenido Y cómo está lidiando con ellas Dice aquí Así que probé algunas células, madre Se continúa respondiendo Seth Rollins He hecho un par de tratamientos con células, madre Y descubrí que eran útiles temporalmente Y no me estaba tomando el tiempo libre Así que no solo estaba al relativo mientras estaba con las células madre Todavía estaba trabajando más o menos en un horario de tiempo completo con WWE Así que lo encontré temporalmente útil Pero a largo plazo se había desvanecido un poco Así que diría que tengo unos 4 o 5 meses O vale Bueno Respuesta de Seth Rollins, señores Seth Rollins dice que ha tenido que pelear en el ring con dolores Y para nadie es un secreto Si tú eres nuevo viendo este producto de lucha libre Estos luchadores tienen que pasar por lecciones Dolores Si te leccionas Y duran mucho para recuperarte Puede ser que tu nombre desaparezca Tu popularidad se muera Y puede ser que te echen en el olvido Tú como luchador Te quieres mantener en pie Este es un negocio que requiere que tú estés 24, 7 300 y pico días al año Trabajando fuerte Y desafortunadamente tu cuerpo es un ser humano Tu cuerpo es un cuerpo normal Un cuerpo que no tiene superpoder Un cuerpo que se lesiona Un cuerpo que pasan dolores Y Ojo Revelando estos detalles Puede ser que Seth Rollins Pronto Ojalá que Dios no quiera Claro Que ojalá que hagan otras alternativas De tratamientos Puede ser que tenga una operación Porque ya él tuvo en el pasado Una operación Que nos seleccionó En el pasado Y otro mundo recuerda eso Hace años atrás En un house show Se seleccionó Con Kane Pero Si se vuelve a Si se vuelve a pasar algo así No sé Este es un tema muy delicado Esperemos que Seth Rollins Logre Encontrar cura O encontrar Tratamiento Y lo estás Él lo está buscando Lo estás buscando Ahora el detalle Es de que pueda Ser efectivo A largo plazo El tratamiento Para Dolores Lecciones del pasado O lecciones Que tenga ahora A veces A veces tú tienes lecciones Que no son graves Pero como quieras Son lecciones Que tú puedes Lidiar en el momento Y Yo sé que la presión Es de tú No Perder tu posición Como Superestrella Tap En arriba Porque cuando tú Pienes Cuando tú pierdes Esa posición Y la compañía Te está empujando Y tú Fuap Te lecciona Ese empuje Ese push No vuelve Alguna vez Se no vuelve ¿Qué tú opinas Señores Seth Rollins Hablando Sinceramente Con el fanática De WWE En el podcast De Logan Paul En Pulse Suscríbete Prende tu like Y activa La campana Bueno Seth Está feo Para la foto Como dicen En el blog Dominicana Feo Para la foto Tómate Tu sancochito Cha pescado Rumbo a los 15.000 Suscriptores Yes sir Rumbo a los 15.000